Muy buenos días a todos. Hoy, más que nunca, es para mí un honor presentar una nueva edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, el principal foro profesional de artes escénicas de nuestra comunidad y de todo el occidente peninsular. Mis primeras palabras deben ser para manifestar la satisfacción de que podamos celebrar este acto y el deseo de que el colectivo de profesionales de las artes escénicas, que hace posible y participa en la Feria de Teatro de Castilla y León, se encuentre bien. Una vez más, la Feria de Teatro ha dado muestras de su liderazgo y responsabilidad en el ámbito de las artes escénicas, sometiendo todos y cada uno de sus procesos de trabajo a una profunda reflexión y adaptación a las nuevas circunstancias. La Feria, como no podía ser de otra manera, conserva sus elementos distintivos. La calidad, la novedad y la diversidad de las creaciones artísticas, el acceso y la participación en la creación cultural de todos los ciudadanos y la promoción interior y exterior de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León. Y quiere ser, de nuevo, un foro que dinamice el mercado de las artes escénicas y que permita a los profesionales y al conjunto de la ciudadanía disfrutar de una espléndida selección del mejor teatro. Pero, a la vez, la XXIII Feria de Teatro de Castilla y León será una edición completamente distinta a cualquiera de las precedentes, puesto que desde los formatos teatrales programados hasta los procesos de trabajo, pasando por los instrumentos de difusión y participación, todo ha sido reformulado de acuerdo con las actuales circunstancias sanitarias. Esta nueva edición de la Feria, que se celebrará en Ciudad Rodrigo entre el 25 y el 29 de agosto, será también, más que nunca, un laboratorio de nuevos formatos artísticos en el ámbito de las artes escénicas, lo que favorecerá la innovación y la creación cultural emergente. La realidad a la que tenemos que hacer frente afecta, de forma significativa, a la manera en que en las últimas décadas se ha creado y disfrutado de la cultura. Pero esta nueva realidad, además de plantear enormes retos para el sector cultural, ofrece también interesantes oportunidades para diseñar nuevas fórmulas de creación y disfrute de la cultura, que, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos, permita garantizar el derecho a acceder a un bien que no olvidemos es de todos. Además, y quiero subrayarlo muy especialmente, el fortalecimiento del sector de las artes escénicas de la comunidad es uno de los principales objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo. El Gobierno autonómico es consciente no solo de la valía de los profesionales de las artes escénicas de la comunidad, sino también de las extraordinarias dificultades por las que están atravesando. Para paliar los efectos de la crisis en el sector cultural, la Consejería está haciendo un esfuerzo presupuestario y de gestión sin precedentes en su historia, movilizando recursos a través de distintas líneas de subvenciones y medidas especiales en diferentes programas, como la Red de Teatros de Castilla y León. En este sentido, la Feria de Teatro de Castilla y León, que es el principal escenario para la promoción de la creatividad artística de la comunidad en este ámbito, jugará un papel fundamental para favorecer el impulso de las artes escénicas de la comunidad y el rediseño de los programas y redes de exhibición artística. La Consejería está orgullosa de poder dirigir un año más este proyecto, contando con la colaboración, como siempre, de la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Asociación Cultural Quívitas, a cuyos responsables aquí presentes quiero agradecer su tesón y su leal colaboración en los últimos meses. La Feria de Teatro de Castilla y León es hoy un encuentro profesional de referencia en toda España en el sector de las industrias culturales y creativas, y más concretamente, como acabo de decir, en el de las artes escénicas. La Consejería de Cultura y Turismo lidera su celebración con el objeto prioritario de fomentar la promoción, la difusión, la internacionalización, la creación de empleo y la estimulación de las industrias culturales ligadas a las artes escénicas en Castilla y León. Como les decía, el excepcional contexto sociosanitario surgido como consecuencia de la COVID-19 ha condicionado todos los procesos organizativos de la Feria de Teatro. Respecto a los espacios escénicos, si habitualmente la feria se extendía por una quincena de espacios en Ciudad Rodrigo, este año se reducirán a la mitad para adaptarse a las nuevas circunstancias, limitando asimismo la circulación de público y profesionales. Igualmente, se realizará una reducción de aforos y se acometerán medidas de distanciamiento entre los espectadores. Con el objetivo de prevenir aglomeraciones desaconsejadas por las autoridades sanitarias, la programación a cielo abierto se realizará en espacios acotados que permitan el control en el acceso de público y tampoco se realizarán espectáculos itinerantes ni pasacalles por la especial dificultad de mantener las medidas de distanciamiento. La programación en sala se desarrollará en espacios amplios, con techos altos y buena ventilación. Del mismo modo, en todos los espacios se marcarán caminos o itinerarios de seguridad para el público, realizándose las entradas y salidas de forma paulatina. En relación con la programación, esta edición acogerá 33 compañías profesionales que presentarán 33 espectáculos diferentes en más de 50 representaciones a lo largo de apenas cinco días. Las compañías de la comunidad tendrán presencia en todas las franjas de programación, con la exhibición de una amplia muestra de formatos y géneros. La feria acoge creaciones contemporáneas y propuestas emergentes, pero también las últimas producciones de compañías de amplia trayectoria en gran variedad de formatos, teatro, títeres, danza, circo, teatro gestual, que son, una vez más, el corazón de una programación atractiva y novedosa. Se ha incorporado una nueva franja de espectáculos de pequeño formato en espacios no convencionales, dado que serán producciones con grandes posibilidades de comercialización y demanda en el mercado de las artes escénicas. Se trata de propuestas de pequeño formato con lenguajes escénicos de aforo reducido y cercanía con el público. Este año se han programado 14 estrenos, de los cuales seis corresponden a compañías de Castilla y León. En esta edición de la feria está previsto que participen compañías de diez comunidades autónomas y, como consecuencia obligada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, un único espectáculo internacional procedente de Portugal. En la programación de la feria destacan las 16 compañías de Castilla y León, prácticamente el 50% del total. El espectáculo inaugural seleccionado para esta edición es el montaje de corte histórico de la compañía segoviana Nauda Mores, dirigida por Ana Zamora, titulado Nise, la tragedia de Inés de Castro, lo que supone otra apuesta por la creación de las artes escénicas de nuestra comunidad. La variedad de formatos contemplada en la programación pretende atraer a diferentes perfiles de agentes del sector, así como a distintos públicos y segmentos de espectadores. Del total de representaciones con que contará la feria, 26 funciones se realizarán en la sala y el resto al aire libre. Las franjas de programación estarán dirigidas a todo tipo de públicos, desde la primera infancia y el público infantil familiar, hasta los espectáculos para todos los públicos, pasando por aquellos destinados al público joven y adulto con diferentes intereses estéticos y preferencia de contenidos. La feria mantendrá a sí mismo uno de sus objetivos más señeros, valorizar el territorio y los bienes patrimoniales de Ciudad Rodrigo, por lo que buena parte de las representaciones se programarán en espacios de destacado interés monumental. En esta ocasión, se estrenará como espacio de la feria el patio del Palacio Episcopal, para escoger espectáculos para público infantil, recuperándose también el patio mayor del Seminario Diocesano, utilizado en las primeras ediciones de la feria. Por lo que se refiere a actividades complementarias, como más tarde detallará el director artístico, en esta edición se han previsto acciones online, como respuesta a los profesionales que no puedan desplazarse a Ciudad Rodrigo y para enriquecer de forma virtual los espacios de encuentro que se verán necesariamente reducidos, como hemos dicho. Se introducirán a sí mismo cambios en el divierte teatro, extremando el control de aforos. Como les decía al comienzo de mi intervención, nuestro objetivo no es solo que la Feria de Castilla y León se pueda celebrar garantizando todas las medidas de seguridad, sino que al hacerlo, desde las instituciones, afrontemos decididamente el reto de poner en marcha medidas eficaces de respaldo a los profesionales de la cultura que les permitan adaptarse a este nuevo contexto. A través de la Feria, el principal y más prestigioso foro de las artes escénicas de Castilla y León, podemos comenzar a pensar nuevas fórmulas de creación y disfrute de la cultura que ayuden a los profesionales y favorezcan el acceso a la misma. Castilla y León debe liderar una nueva oferta cultural que destaque tanto por su calidad como por su seguridad y que sirva para conseguir otros de sus retos, como la lucha contra la despoblación, la huida de los más jóvenes a los grandes centros de producción, también en lo referido a la cultura, el envejecimiento de la población o la consolidación de otros sectores, como el turístico. No quiero concluir sin recordar que la Feria de Teatro de Castilla y León no sería posible sin la cooperación de todas las instituciones y entidades colaboradoras y sin la participación del público mirobrigense, cuya entrega es uno de los principales valores de este evento. La Feria tampoco sería una realidad si no contásemos con la inestimable colaboración de los creadores, artistas y técnicos que encuentran en Ciudad Rodrigo un marco formidable para su presentación pública y con el interés cómplice de los profesionales que cada año acuden a esta cita para conocer las últimas propuestas escénicas y compartir un espacio de debate y formación. Estoy seguro de que ahora más que nunca esta feria se mostrará como un extraordinario instrumento para la promoción y la dinamización de la creación cultural de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.